Edu, tío, con la de tiempo que pasas viendo boxeo, la de tiempo y la turra que das a la gente del radio, principalmente a mí, con el tema de boxeo, ¿esta entrevista a tú? Pues sí, macho, sí. Hemos conseguido traer aquí a Gabriel Campillo, excampeón del mundo de boxeo, que además me ha estado dando clases en las últimas tres semanas, que ha aprendido una barbaridad. Sigo siendo un paquete, pero he aprendido una barbaridad. Y coméntame eso que me has comentado antes de que llega un punto en el que haces un poco de guanteo, ¿no? Joder, macho, es tremendo. Y Gabi te dice, ahora, pégame, pero... Nada más, me dice, tú con todo, y él va jugando conmigo, y macho, es que es acojonante. Para los que os mole el baloncesto o el fútbol, en baloncesto Bodiroga era un tío que se movía súper lento, y aún así no había Dios que le quitase la pelota. Zidane hacía lo mismo. Gabi, cuando está conmigo, no tiene la necesidad de moverse rápido, se mueve lento, te mueve la cabeza dos por hora, y aún así no le toco... Bueno, jamás, jamás. Entonces es algo que ahí es cuando te das cuenta, ¿no? Cuando estás con los churros, o estás... No, cuando estás con los churros, o cuando estás con, pues eso, pegando al saco, o pegando a lo que sea, dices, joder, sí, estoy mojando muchísimo y tal. Luego ya, cuando te toca ya ponerte un contrincante en frente, y como Gabi, pues ya es cuando te das cuenta de que, bueno, de que eres un maravilloso. ¿Es lo que hay? Tres, dos, uno. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este podcast Izos. Como siempre, enfrente tengo a Eduardo Barreche-Goren. Edu, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Muy bien, muy excitado, porque aquí a mi derecha tengo a un no campeón, doble campeón del mundo, y un currículum que ahora repasaremos en Celso. Gabriel Campillo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, muy bien. Joder, lo encantado de estar aquí. Yo es que me estoy frotando las manos. Vamos a hacer el repaso, ¿vale? Gabriel, básicamente... ¿Repaso? Como tú quieras, Gabi, le llamo mucha gente, sí. Repaso solo profesional, porque la amateur lo hemos dejado aparte. No, claro, es que nos estamos preparando antes y me dice, la amateur, no, que nos esternizamos. Bueno, ha vivido siempre, casi siempre se ha criado aquí en Madrid, tiene 41 años, es campeón de España dos veces, campeón de la Unión Europea, campeón de Norteamérica, dos veces campeón del mundo, y además ahora te dedicas a algo que es entrenar a gente, que además me comentabas que llevas haciéndolo prácticamente toda tu vida. Sí, claro, yo pues casi, casi desde que empecé a entrenar, o sea, ya en cuanto supe un poquito de esto que es el mundo del boxeo, ya empecé a dar clase. Además, ahí al lado de mi casa, en Vallecas, donde yo he vivido siempre, en el campo del rayo, y bueno, pues más o menos de manera continua lo he ido haciendo clases, dando clases hasta ahora. Sí, sí, sí. Y Edu, bueno, aparte de todo esto, ¿por qué hemos traído a Gavia al podcast? Pues, aparte de lo obvio, hemos traído a Gavia al podcast hoy por, yo creo que diría que dos motivos fundamentales, ¿no? Un poco para desestigmatizar la idea que se tiene de un boxeador, ¿no? Hay muchos clichés de boxeador, ¿no? De estar sonado, o de ser muy barrio bajero, ir buscando movida, o de ser tal, ¿no? Y queremos desestigmatizar eso. Y luego, las elecciones, porque somos muy partidarios creyentes, digamos, Carlos y yo, de que el deporte enseña lecciones, si sabes escucharlas, ¿no? Y queremos aprender de qué lecciones ha aprendido Gavi del boxeo. ¿Y cómo se puede beneficiar la sociedad en general? Es un tema que me gustaría tocar, que ya he intentado tocar en otros podcast y se me ha ido a la cabeza, pero lo que puede aportar a la sociedad. Cuando hablamos a la sociedad, pensamos en un genérico de Gabriel versus 50 millones de españoles, no tiene por qué ser así, pues en empresas pueden ser entrenados, a familia, a tus hijos, a quien sea, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuándo empiezas a boxear? Pues yo empiezo a boxear, bueno, relativamente un poquito tarde quizá, ¿no? Para lo que se suele ver, porque yo empecé a entrenar a lo mejor con 18, 19 años, cuando, pues, bueno, la gente se suele iniciar a lo mejor con 14, 15 años. Lo que pasa es que luego sí que es verdad que empecé a competir relativamente pronto, porque a los seis meses de estar entrenando ya estaba compitiendo en amateur y luego debuté en profesional, pues también bastante pronto, porque hice un par de años de carrera amateur y ya creo que fue con 22 años que debuté en profesional. ¿Y cuál es ese primer recuerdo de boxeo que tienes previo a entrenar? ¿Por qué es boxeo y no es, yo qué sé, artes marciales varias? No, pues mira, yo empecé a entrenar prácticamente de casualidad, porque, bueno, yo siempre he vivido, no siempre, porque yo de pequeño me quería morataraz, pero luego con 11, 12 años nos cambiamos a Vallecas y, bueno, Vallecas es el barrio por excelencia del boxeo, ¿no? Entonces, bueno, estaba viviendo ahí, había mucha gente de boxeo, tal, había mucha gente que hacía boxeo y de repente llegó un amiguete mío, ¿no? Y me dijo, oye, ¿están haciendo boxeo ahí justo a lo de tu casa, tal, en un gimnasio, se llama Mabuni, un gimnasio de Vallecas? Y me dijo, ¿por qué no nos apuntamos, tal? Y a mí la verdad que siempre el boxeo había sido el deporte que siempre me había gustado más, o sea, yo veía boxeo con mi padre, veía a Tyson, nos levantábamos de madrugada a ver a Tyson, tal, y todos esos combates que ponían, ¿no?, por la noche de Estados Unidos. Y le dije, pues venga, pues vamos. Y, bueno, ahí empezamos. Mi compañero, mi amiguete, se quitó a lo mejor a los dos o tres meses y yo seguí y, pues, creo que desde ese momento hasta que me retiré, pues no descansé ni una semana de hacer boxeo. Y esto parece una desagradación, pero puede que sea así, ¿eh? Eso es amor. Joder. No, eso es amor, literal, sí. Y otra cosa que creo que he bailado con esto, ¿no? Me imagino que no paras en ningún momento de boxear porque, y empezarías a competir pronto porque desde el principio tendrías un talento, ¿no? Es decir, joder, no llegas a ser campeón del mundo si no tienes un talento innato y el ser talentoso te lleva a querer entrenar más, ¿no? Sí, sí, a ver, yo tenía, pues, bueno, una cierta habilidad porque no soy tampoco una persona patosa, ¿no? Entonces, bueno, tengo cierta habilidad con las manos, se me daba bien, tengo cierto sentido del ritmo también y esos son factores que ayudan, ¿no?, un poquito a la práctica del boxeo. Entonces, bueno, pues como más o menos se me daba bien, aunque tampoco era, no era ningún superclase desde el principio. Todo esto se va haciendo a base de trabajo, trabajo y trabajo. Pero sí es cierto que tengo unas cualidades naturales que me predisponen un poquito más a la práctica de este deporte. Entonces, bueno, pues... Hemos hablado mucho en estos podcasts de eso, de esas cualidades naturales que son trabajables y que si no se trabajan se pierden. Pero, ¿cuánto dirías que eso ha influido en tu carrera? En un parámetro de 100%, ¿cuánto dirías que ese ritmo, esa bachata que llevas dentro te ha ayudado? Bueno, quizá solamente para darme el empujón inicial. Todo lo demás, un 90%, es trabajo, diario, continuo. Es llevar lo que estás haciendo, ya sea deporte, ya sea lo que sea, porque lo podemos extrapolar a cualquier campo de la vida, llevarlo al límite de la obsesión. Si realmente quieres ser uno de los mejores del mundo, como es mi caso, puede serlo, humildemente lo digo, lo tienes que llevar al límite de la obsesión, de estar obsesionado con ello y estar día y noche pensando en ello, soñando con ello y haciéndolo. Cuando además yo me imagino que, claro, luego cuando hablamos de talento, claro, cuando llegas a los niveles a los que has llegado tú, ahí talento tiene todo el mundo. Es decir, no llegas ahí sin tener talento, ¿no? Y ahí es otra serie de características lo que hace que lo lleves. Aparte que en el mundo del boxeo hay muchas formas de tener talento, ¿sabes? Unos tienen talento porque le ponen la mano encima a cualquier tío y lo sientan de culo. Y aunque igual tiene talento porque... Otro igual tiene talento a la hora de que la gente es incapaz de darle un golpe. Y claro, hay muchas formas de ser bueno en boxeo. Entonces eso es lo bonito, una de las cosas bonitas de este deporte. Una cosa importante con eso, y yo me he dado cuenta, sobre todo entrenando con Gaby, que Gaby una de las cosas que hace es ver tus características y cuál es a lo mejor el estilo de boxeo que mejor encaja contigo. Bueno, y esto me lleva a la siguiente pregunta, que es ¿quién enseña a boxear a Gabriel Campillo? Pues mira, a mí me enseñó a boxear... Yo tuve, cuando era amateur, bueno, cuando ni siquiera había empezado a pelear, tuve dos preparadores. Uno me enseñó más o menos lo básico, porque estuve muy poquito tiempo con él. Se llamaba Jacinto, porque ya murió en paz de descanse. Y era un entrenador parameño. Y bueno, ya te digo, estuve un par de meses con él, luego ya él se fue para su país y yo me quedé con el hombre del que aprendí prácticamente el 99% de todo lo que sé de boxeo, hablando de técnica, técnicamente, que fue Miguel Sánchez, un entrenador de estos, pues el típico Miki de Rocky. O sea, un entrenador mayor, ya con toda la vida a sus espaldas, haciendo boxeo, viendo boxeo, entrenando boxeo y a boxeadores. Y bueno, él me enseñó, pues ya te digo, el 99% de todo lo que sé de técnica de boxeo. Esto también me lleva a... La siguiente pregunta, hilando con esto, es, claro, vemos a muchos entrenadores ilustres de boxeo, pero que cogen a boxeadores que ya están hechos. O sea, tíos que ya son profesionales, o que incluso tienen un tío que ha sido invicto toda su carrera y pierde un combate y cambia de entrenador y se va a otro que es muy famoso y tal y igual. Pero en cuanto a técnica boxística, en cuanto a lo que aprenden de cómo comportarse en el ring, ¿cuánto crees que aprenden esos tíos, voy a poner un ejemplo, de Miguel Cotto o Freddy Roach? Pues a ver, yo creo que esta gente ya a ese nivel, muy poquito más les puedes enseñar ya de nada. Les puedes cambiar a lo mejor cosas que veas tú como entrenador, cosas que veas que pueden corregir, pero realmente no le vas a enseñar nada. Le vas a cambiar, le vas a limar ciertas características, ciertos fallos que puedan tener, pero no le vas a enseñar ya realmente nada. Esa gente lo sabe todo de boxeo. Y supongo también, o igual es otra persona, gestionarles emocionalmente, ¿no? Eso también. Es un factor fundamental en el deporte. En cualquier deporte que hagas, en boxeo, pues te diría que igual o quizá más todavía. De hecho, lo hemos comentado antes, que estamos, bueno, hemos tenido, ha ido a tener una sesión de entrenamiento con Gaby y yo lo he firmado. Y en un punto, recordad cuando yo hacía boxeo, que recuerdo una de las hostias más grandes que me he llevado fue un toquecito de jab que me hicieron en la nariz, te quedas medio segundo parado, el segundo siguiente es, te voy a matar. Voy a devolverla. Y te vuelve a caer otra, ¿no? Y me decías, claro, es que en el boxeo tienes que ser frío o más que frío, ¿no? Te tienes que mantener completamente frío. O sea, en el boxeo las emociones, el calentón ese de decirte la quiero devolver, eso juega siempre en tu contra. Siempre en tu contra. Tienes que mantenerte frío, buscar la ocasión o crear la ocasión y aprovecharla. No la puedes forzar. Si forzas la ocasión es cuando te llevas al golpe. Yo me imagino ahí que cuando en una pelea profesional y tienes a dos tíos en tu esquina, por ejemplo tienes al calma, al entrenador y tal, una parte importante del entrenador me imagino que será toda la visualización de vídeo previa de tu oponente para saber cómo tratar esa pelea e incluso los ajustes en la propia pelea de estar leyendo lo que está pasando. No verlo como un fan, sino verlo como una partida de ajedrez. Exactamente. ¿Qué vamos a hacer? Tú lo tienes que ver todo, si estás en una esquina lo tienes que ver todo de manera objetiva, por muy difícil que eso sea, porque claro, ahí en una esquina, tanto el boxeador como el entrenador tiene una carga emocional brutal. Entonces tienes que esforzarte por verlo todo de manera objetiva. Entonces tú subes a la esquina con un plan, digamos, bueno, tienes varios planes, tienes un plan A, tienes un plan B y posiblemente tengas un plan C también. Entonces tienes que, si el plan A funciona, cojonudo, de puta madre, ya está, vamos para adelante. Si no funciona, pues hay que ajustar o hay que cambiar de plan o hay que hacer pequeños ajustes en el plan. Pero sí que es cierto que para eso es importante ver la objetividad de lo que está pasando, no lo que te lleva a pensar tu subjetivo. Y bueno, llega el momento de hacerte profesional, ¿no? ¿Cómo y por qué? Es decir, supongo que no es un día que de repente se te ilumina... No, claro, es más bien un proceso, ¿no? O sea, yo tenía en la cabeza que yo quería ser profesional porque a mí también me ofrecieron quedarme en la selección, hacer más carrera amateur y tal, pero yo lo tenía muy claro, yo quería ser boxeador profesional y de hecho yo quería ser campeón del mundo. Esto es una historia que me lo recuerda mucho un amigo mío, Malcolm, que yo cuando llegué al gimnasio, en mi primer día, en el vestuario después de la clase yo les dije a todos así en plan vacile, pero yo lo decía en serio, que yo iba a ser campeón del mundo de boxeo. ¿Te acuerdas lo que... ¿La de veces que me has dicho tú este mismo ejemplo con Ortiz? Con... Con Andy Ruiz. Andy Ruiz contaba en el podcast con Tyson, que se llama creo que Hot Boxing, contaba que él desde muy pequeño quería ser campeón del mundo y era un niño rechoncho ahí boxeando en un gimnasio de mierda, entre comillas, ¿no? Y cómo vas a ser a... Pero al final lo que decía Andy Ruiz es cuando tú tienes esa edad y a lo mejor todavía no tienes las cualidades para ser campeón del mundo, nadie te asegura que vayas a hacerlo y eso es lo gracioso de esto, ¿no? Es decir, claro, que Gabriel ahora diga eso, dices, ya claro, pero lo dices tú porque tú... Sí, sí, pero volvemos a lo mismo, es que Gabriel ahí no era el Gabriel de hoy, Gabriel ahí era un chico que estaba empezando a hacer boxeo y era su primera clase, ¿no? Entonces... Que dijo eso en un vestuario boxeo y todo el mundo se descojonó de él. Y a pesar de eso mantener esa creencia en ti mismo durante todo ese tiempo y tener un poco en tu mente no, no, es que yo voy a hacer esto y os vais a callar todos. Además que es más, no viene del día en que empezar a hacer boxeo, viene de mucho más atrás porque yo recuerdo haber sido niño y haber estado viendo las películas de Rocky y haber estado haciendo algo así como sombra, en el salón de mi casa imaginándome a mí mentalmente en ese estadio con un... en un... en un camionero. Toda la gente gritando. Supongo que normalmente en podcast o películas o lo que sea siempre se lo presenta cuando llegas a la cima te canean en la cima y después la típica Rocky 2 está, ¿no? Bueno, Rocky 1 que te canean vuelves a resurgir, etcétera, etcétera. Pero para mí o a mí personalmente me resulta más importante a mitad del camino o al principio del camino. Esa primera caneada que te dan o ese primer entrenamiento que te sale mal o te rompes algo y no sabes cómo continuar. ¿Tienes algún punto como ese que recuerdes y cómo lo sobrellevaste? Sí, claro que sí. Pues yo creo que cualquier gozador profesional te podrá decir lo mismo, ¿no? Muchos de ellos te dirán lo mismo. La primera derrota que en mi caso fue pues creo que fue mi pelea número 13 la primera vez que salía fuera de España fue en Ucrania y íbamos a disputar un título creo que era intercontinental y bueno la verdad que estas típicas peleas que te avisan tarde que tienes muy poco tiempo para prepararte yo además venía de las vacaciones iba a pasar de peso estaba gordo casi sin entrenar bueno, aún así aceptamos por la oportunidad y claro, llegué ahí no lo iba haciendo mal pero bueno al final perdí perdí me noquearon ahí y además me cortaron toda la boca y bueno pues es una cosa además de nueva pues es duro ¿no? es dura la experiencia ¿y cuál fue? o no sé si en ese momento tú mismo tomaste una decisión de esto no vuelve a pasar o retrospectivamente miras y dices pues mira esto me cambió no, en realidad yo no ni soñaba ni creía que fuera posible tener una carrera de 100% victorias yo sabía que en algún momento iba a llegar la derrota de todas formas aún así es un momento duro bueno tienes que tienes que recomponerte de alguna forma y seguir caminando para adelante aunque yo pues bueno como sabía que eso iba a pasar algún día pues ya contaba con ello y quieras que no te cuesta menos te cuesta menos ¿cómo fue tu primera pelea por un campeonato del mundo? y ya aquí quiero entrar desde la preparación el momento en el que sabes que vas a pelear por un campeonato del mundo que es tu sueño desde niño ¿cómo afrontas la preparación a nivel emocional? ¿cómo es cuando sales al ring? o sea quiero decir sobre todo esa parte emocional ¿cómo gestionas esto? pues mira yo llegó el ofrecimiento de hacer la pelea del campeonato del mundo que fue con Garay en Argentina nos llamaron aproximadamente un mes y medio antes de la pelea y yo era ya campeón de la Unión Europea había ganado ya dos títulos de España había sido campeón de la Unión Europea también me habían robado un título absoluto de Europa cuando fui a pelear a Alemania que peleó con Mural y nos lo robaron entonces yo ya se hablaba de mí en el mundo del boxeo entonces Garay pensó que era una defensa fácil me eligió a mí nos llamaron me preparé y fuimos a Argentina y le gané la pelea pero bueno lo interesante de esto es que la preparación o sea es ese momento en el que tú sabes que vas a pelear por el campeonato del mundo pues es lo que te estoy diciendo es toda la vida soñando con eso toda la vida pensando en eso y llega el día en que de repente alguien te llama y te dicen que vas a hacer esto que va a ser realidad entonces imagínate la carga emocional que llevas ahí ¿es más alegría o más ansiedad? ¿o en qué porcentaje? yo creo que antes de la pelea no es ninguna de las dos cosas es como mucha responsabilidad mucha presión mucha presión porque es el día más importante de tu carrera no de tu vida porque la vida engloba muchas cosas muchas más pero de tu carrera sí sin duda ninguna entonces no puedes fallar además es que te lo juegas todo en un día no solo en un día sino en 12 por 3 36 minutos 36 minutos que tienes ahí para demostrar todo el camino ese el trabajo que has hecho durante años durante años y en un montón de peleas entonces es una presión enorme inmensa pero bueno lo gestionamos bien entrenamos muy duro yo de hecho no ahí sí que estaba ya entrenado de antes en ese mes y medio que nos dieron de plazo apretamos un poquito más y bueno fuimos ahí con toda la ilusión del mundo con bastante miedo también por qué no decirlo porque claro ahí ya tu mente te empieza a jugar malas pasadas te empieza a jugar malas pasadas Garay era un tío que había peleado con gente importante por aquí los había ganado entonces tú empiezas ya tu mente te traiciona dices si Garay ha ganado a este y yo cuando guanteé con este tuve dificultades empiezas a jugar trampillas pero tienes que sobreponerte a eso ¿cómo es un día de entrenamiento cuando te quedan tres semanas para competir porque habrá todo el mundo cuando te quedan tres semanas pues es un infierno posiblemente posiblemente haces tu calentamiento tu comba 10 minutos de comba haces un par de saltos de sombra un par de saltos de cintura luego a lo mejor haces algo de saco para entrar ya en calor y te subes posiblemente hagas 12 o 14 asaltos de guanteo con diferentes de sparring que van entrando frescos por lo cual tú vas bajando tu rendimiento ellos siguen estando frescos y al final cobra siempre eso es lo jodido de ser campeón que como van tiene varios de sparring se van turnando entonces tú vas cada día cada salto más cansado y ellos están frescos entonces el campeón siempre cobra no es el campeón el que domina y además todo el mundo quiere pegar al campeón ¿no? exactamente porque quieres demostrar que tú puedes eso es entonces las preparaciones son duras son muy duras para el campeón siempre acabas de comentar que tú crees que Garay te eligió porque pensó que iba a ser una defensa fácil entonces yo sé que hay politiqueo en el mundo del boxeo hay algunas defensas que son obligatorias por la federación mucho es yo elijo contra quien quiero pelear incluso hay decisiones muy controvertidas que a veces parece que están influenciadas por quien es el peleador local a veces están influenciadas por la nacionalidad del peleador es que eres mexicano como te veo mucha gente me interesa que seas campeón del mundo si eres español no me interesa tanto porque en España el boxeo no se sigue tanto con lo cual el dinero que hay pues no claro hay bastante hay bastante política yo puedo hablar del boxeo pero imagino que en todos los deportes en el boxeo más todavía porque claro cualquier deporte que depende de la opinión en muchos casos a no ser que haya un cao pero depende de la opinión de tres personas llamados jueces pues está expuesto a bueno la manipulación ¿cuántos saben esos jueces? quiero decir ¿qué background tiene un juez de boxeo? ¿son tíos que han sido ellos también competidores o no? ¿o simplemente me saco un título y soy juez? hombre un juez en una pelea titular con título en juego tiene que ser alguien que posiblemente puede ser que sea su primera pelea por título pero tiene que ser alguien que haya que haya arbitrado o juzgado más peleas con título alguien con mucha experiencia y alguien que sepa mucho de boxeo y que sepa mucho de puntuar un combate ¿han podido demostrar previamente es decir por ejemplo tú tienes experiencia en el ring entonces vas a ver cosas que otra gente que no tiene experiencia en el ring a lo mejor no ve entonces ahí es donde llego porque habrá jueces que en la vida se han subido en ring otros que a lo mejor sí yo no creo que haga falta tener experiencia digamos de combate para ser un buen juez no lo creo no lo creo pero sí que evidentemente hay que haber visto mucho boxeo muchísimo boxeo y saber cómo se puntúa en boxeo lógicamente eso a mí no tengo muchas dudas en cuanto a la competencia de los jueces lo que sí tengo dudas en algún sentido es en cuanto a la honorabilidad los galletines sí exactamente eso es yo por ejemplo vengo del mundo del taekwondo donde hasta hace pues hasta que dejé de competir yo básicamente un poquito antes era también por jueces después de cada round se juntaban daban unas tarjetitas y en un punto hace 10, 15 años más o menos 10 años empezaron a poner electrónica literalmente los petos los cascos van con una conexión si golpeas ha determinado a determinada presión y fuerza es punto si no no es punto en la cabeza lo mismo el boxeo va hacia ahí es imposible se escucha algo sobre esta informatización del boxeo o crees que se va a mantener puro por decirlo de alguna forma no puede puede que sí camine hacia ahí sobre todo en el campo amateur en el campo amateur sí que puedes hacer algo así parecido porque bueno ahora ya no porque se está quitando pero hasta hace poco los boxeadores amater van con su casco y con camiseta entonces ahí sí que puedes colocar algún dispositivo de estos que te pueda medir a lo mejor un impacto pero el boxeo profesional se pelea nada más que con el calzón y la botas entonces ahí no puedes poner a no ser que lo lleve el guante a lo mejor pero lo paras y lo va a contar igual pero sí lo puedes parar con una mano no sé yo creo que es más complicado siempre puede que llegue pero creo que si llega tardará más es que a mí macho y lo siento por meter el dedo en la llaga es que ahí me viene a la cabeza la pelea con Taboris Claude es que además la vi hace poco esa fue ya la guinda del pastel y es que para cualquiera que vaya a YouTube y busque pues no sé si sale como Gabriel Campillo versus Taboris Claude o viceversa en el primer round te tira al suelo hay un knockdown hay un segundo en el cual te quedas en las cuerdas también y lo cuentan como dos con lo cual es un 10-7 un 10-7 eso es y ganas todos los demás todos los demás es decir si esos serían 7 puntos luego tenemos otros o sea teóricamente sería un 117 tuyo y él tendría ahí un 10 y el resto pues serían 9 entonces quiero decir a mí cuando me parece un robo absoluto no soy ningún experto en boxeo pero bueno me pareció a mí a los comentaristas por lo visto al que anunció al final de la pelea también entonces y luego se pide un rematch inmediato una rematch inmediata la federación no lo da por eso digo este tema del politiqueo eso solo hace daño al boxeo solo hace daño al boxeo sí de hecho mira el speaker que dices tú Jimmy Lennon Jr dijo que había sido la decisión más dura que había tenido que dar en su carrera al nivel que estamos y luego lo triste de esto es que ni siquiera era la primera vez que me pasaba era ya la segunda por título mundial pero luego también me había pasado algo parecido en Alemania por un título de Europa entonces ya veníamos bastante resabiados de esos temas pregunta un poco capciosa pero si hubieras sido mexicano hubiera pasado lo mismo ¿tú crees? o americano ya que tengo claro que no seguramente no mexicano a lo mejor un poco ahí en medio yo creo que es más es más bien por quién tienes detrás que por de dónde eres tu promoción o sea quién quiénes son tus representantes claro eso es quién te maneja quién te lleva quién es tu mala si eres Yerbonta Davis te lleva a Mayweather te lleva a Mayweather y es bastante complicado todavía tendrás mano por otro pregunta que completamente fuera de esto pero se comenta porque la gente está pidiendo porque Yerbonta Davis y tal la gente dice bueno pelea con Loma si eres tan bueno pelea con Lomachenko ¿tú qué opinas de esa pelea? hombre yo opino que de momento no se va a dar de momento no se va a dar Mayweather no va a querer que ocurra no sí sí también por eso pero vamos a ver Mayweather no va a querer que ocurra porque Yerbonta todavía no está ni el de Lomachenko le falta todavía cierto recorrido y Lomachenko bueno sí podría tener más interés porque es una pelea de dinero ahí sí que mucha pasta para él claro bueno ya hemos tocado a nivel biográfico y ahora llegamos a la parte de actualidad que aquí va a ser casi un pregunta respuesta un toma la primera es ¿quiénes son tus referentes en el mundo del boxeo? tanto antiguos como supongo sobre todo antiguos pero cuando miras hacia atrás ¿quién es aquel que más te ha marcado? aquellos pues mira yo empecé a boxear y yo imitaba o sea quería hacer todo lo que hacía Roy Jones Jr era mi mi puto ídolo yo quería hacer todo lo que todo lo que hiciera él de hecho es lo que te digo empecé a boxear imitándole pero sí bueno él es uno de los de los boxeadores que siempre más me ha gustado y también también pues prácticamente al mismo nivel o a veces incluso más porque también depende de la temporada pero Sugar Ray Leonard también impresionante me gusta ese tipo de boxeo Sugar Ray Leonard el footwork de Sugar Ray Leonard es además la movilidad que tenía y luego como era capaz de en un segundo anclarse y me largo otra vez y se largo otra vez y aquí no has visto nada de hecho yo me acuerdo el primer vídeo que vi de él yo pensaba que era un vídeo falso que era de una película acelerada está acelerado está acelerado típicas películas de Chaplin que parecía que estaban haciendo el coño y de repente empecé a buscar una velocidad imposible imposible esto me recuerda al footwork de Tyson había una película que estaba graciosa que lo vi en Youtube porque salía al principio de la pelea y salía Tyson haciendo como un poco de footwork y haciendo sombra un animal pero moviéndose a una velocidad tremenda y salía otro tío haciendo sombra a una velocidad que decía que parece que iba incluso reducida a la velocidad y decías en ese momento era como la coña en ese momento se dio cuenta de que esa pelea no era la suya y dices pero bueno al menos le echó huevo y se quedó ahí y dices claro tú estás ahí en esa esquina y ves a Tyson la velocidad de Tyson es algo demencial para un peso pesado para un tío de 100 kilos yo quiero hacer un breve apunte porque mucha gente se cree que los creadores la gente que crea en general es gente que viene de la nada y que de repente algo explota dentro de su cabeza y empiezan a crear en el 99,9% de los casos de los grandes creadores no hablo de la gente normal ya de los grandes creadores todos llámalo copiar llámalo bueno coger contextos sobre ello pero hacen eso yo creo que tu apunte es muy bueno yo quería ser este tío y a partir de ahí empecé a trabajar ni yo pero a raíz de un contexto claro pero es que yo creo que lo hace todo el mundo todo el mundo tiene sus boxadores favoritos o de referencia como lo quieras llamar y empiezan haciendo las cosas que ven tú siempre empiezas copiando y luego ya vas desarrollando lo vas haciendo tuyo lo vas interiorizando y al final sale tu estilo el tuyo propio pero creo que uno empieza copiando siempre incluso gente como Floyd Mayweather que para algunos es TBE el best ever Floyd Mayweather tiene una influencia muy grande de Pernell Whitaker él no inventó esa forma de boxear él luego ha hecho de eso su forma de error 100% boxeo defensivo boxeo defensivo o sea lo primero que no me peguen de hecho a mí mi primer maestro del que hemos hablado antes me enseñó el boxeo es pegar y que no te peguen y yo pues bueno un poco intentaba hacer también eso más defensivo que ofensivo primero primero que no me peguen y después yo meter los golpes a nivel espectador ¿qué es lo que te gusta ver? porque claro a nivel espectador a todos nos mola dos cajurros esperándose uno contra otro pero cuando vienes a tener un conocimiento como el que tú tienes claro ahí estamos cuando tú llegas a eso ¿qué es lo que más valoras? hay también gente que tiene la misma experiencia que yo o más y les gusta lo que te dicen les gusta lo que es el boxeo duro de fajadores mexicanos a mí me gusta el boxeo pues el que te he dicho el de Sugar Ray el de Roy Jones me gusta mucho la movilidad digamos esa especie de talento innato que tienen ellos para quitarse los golpes para ver el hueco y contragolpear enseguida es mucha gente que critica a Floyd y yo creo que es porque es gente que no sabe de boxeo porque vale Floyd no tiene el estilo más espectacular para el que no entiende boxeo pero yo me acuerdo de la pelea de Laoya y Floyd que de Laoya suelta como 500 golpes y es que no es que Floyd 7 golpes que no le tocan y pum y él se ha devuelto porque además Floyd luego te pega una contra no pega contras como las pega Canelo pero Floyd se quita 10 golpes y te tira uno lo vas a decir te aciertas eso es y ves luego las estadísticas y Floyd te ha dado el 55% de los golpes como puede ser y el otro ha dado el 16% y dices joder claro claro no Floyd es un tío que no gusta muchísima gente porque bueno porque tiene un boxeo que de cara al público de cara al espectador pues no es el más espectacular personalidad fuera de como se vende el típico tío el típico negro del gueto que derrocha billetes que tal y bueno a mucha gente no le gusta sobre todo fuera de Estados Unidos porque en Estados Unidos como que toleran esa mentalidad un poquito más pero los de Europa nos chocan mucho este gilipollas hablando de Floyd que fue en su momento el mejor libra por libra durante muchos años ¿quiénes son para ti hoy en día los tres mejores libra por libra y en qué orden? pues el primero te diría que es Lomachenko para mí sin duda porque bueno también porque es un estilo que caso conmigo caso con mis gustos luego también anda por ahí posiblemente Canelo que también es un boxeo que me gusta mucho no es el típico estilo que me gusta a mí pero también me encanta verlo y posiblemente pues aunque sé sé que me voy a dejar alguno pero te diría Crawford también el tema es porque para la gente que no sigue mucho el boxeo pues tienes Lomachenko es zurdo es southpaw tiene una movilidad tremenda hace una cosa que le llaman el matador que es como que te pone el guante en la cara para taparte como si fuera una pues como un torero y se mete por tu lado y pum y te pega por ese lado y tal te baja el guante tiene unas cosas muy únicas luego tienes a Crawford que es un tío que le da igual boxear de zurdo que de diestro y tiene un juego de pies también brutal y cambia mucho y Canelo es otro estilo competente distinto al de esta gente o sea Canelo es un tío que lo hace todo bien pero no hace nada espectacular Canelo es un gozador más digamos ortodoxo yo lo diría sin fallos dentro de lo que es ser ortodoxo para mí el debate ahí estaría en ver a Lomachenko es más espectacular que ver a Crawford o a Canelo Crawford es bastante espectacular también pero Canelo ha peleado con una competencia desde Canelo lleva desde los 15 años y ha peleado con muchos campeones del mundo ha sido campeón en cuatro divisiones entonces hay un debate cuando se entran en libra por libra está la gente que es pro Canelo dice sí sí me gusta más ver a Lomachenko pero Canelo ha peleado con este con este tiene cuatro veces y Lomachenko tiene no sé si son 13 peleas profesionales o algo por el estilo entonces ahí es donde entra un poco el debate desde aquí os animo a los que estáis escuchando esto que vayáis a ver peleas de esta gente para un poco entender lo que estamos diciendo y por qué ¿sabes el problema? bueno una de las situaciones filosóficas del deporte la fina línea entre el espectáculo y la competición para ganar por decirlo de alguna forma y encontrar esa fina línea en la que yo gano y doy espectáculo es muy muy complicado por ejemplo el mayor caso sin ninguna duda el que ha cambiado el mundo del deporte es Michael Jordan que lo ganó todo sí pero que además da un espectáculo brutal y que cambió gracias a eso cambió el marketing la publicidad iba a hacer la misma analogía de Michael Jordan con Lomachenko y te voy a explicar por qué estadísticamente Michael Jordan no es el mejor jugador que ha habido en la historia de la verdad es de los mejores pero hay gente que ha metido más puntos o gente que tiene más rebotes gente que tiene más tal entonces ahí entra un poco la parte de Canelo y Lomachenko es lo que tiene Lomachenko en mi opinión y corrígeme si me equivoco Gaby tú Carlos no sé si me puedes corregir es el dominio que tiene dentro del ring cuando tú veas a Michael Jordan meta 25 puntos o meta 40 parece que Dios está jugando al baloncesto es decir que no le vas a poder parar que eso yo creo que a lo mejor es lo que tiene Lomachenko por encima de otros que dices tiene menos peleas Canelo ha peleado con gente más top pero lo que tiene Lomachenko es que dices tío es que se está riendo de él está jugando seguramente yo es que cuando ve a Lomachenko lo que ve es a un tío que parece ver a los demás o el movimiento de los demás a cámara lenta o sea parece que los demás van a cámara lenta lo ve todo con mucho tiempo tiene mucho tiempo para reaccionar reacciona súper rápido mete la mano por donde quiere o sea es algo como si y de hecho su entrenamiento va muy por ese camino de trabajar mucho la velocidad de reacción y de procesamiento por lo visto el padre no ha querido dar ninguna entrevista hasta que su hijo se retire porque tienen métodos de entrenamiento algunas de esas cosas que son muy poco ortodoxas algo se ha visto ya por ahí imagino que tendrán mucho más guardado pero algo sí que se ha visto y trabaja mucho eso trabaja mucho el cerebro cambiando de tercio ¿cómo ves el peso pesado hoy en día? porque bueno el peso pesado hoy está como no ha estado en muchos años el peso pesado para mí está viviendo una de las mejores épocas de la historia o sea una época en la que está tienes como mínimo cinco boxadores que pueden ser campeones del mundo unificados en cualquier momento tienes por lo menos cinco ya te digo y eso cuando no lo vemos ni desde la época de Dalí yo creo que había eso porque en esa época en los setenta estaba Dalí estaba Foreman estaba Frazier y a ese nivel no había más más gente muy diversa porque tienes a Weiler que es un pegador brutal pero que a lo menos sus fundamentos de boxeo no son tan limpios tienes a Fury que es un talento innato un fútbol increíble para un tío de ese tamaño la movilidad que tiene un tío tan grande y tal tienes a Joshua que parece el soldado universal es un tío que tiene muy buen jab la derecha la mete bien fundamentos técnicos pero no tiene a lo mejor el talento ese que a lo mejor le ves a Fury pero tiene más pegada pero no tiene la pegada que tiene Wilder tienes a Usyk que sube ahora el peso pesado que es compañero de entrenamiento de Lomachenko que es otro boxador especial es uno de esos boxadores especiales y tienes a Andy Ruiz que en cualquier momento a cualquiera de los otros cuatro le puede dar la sorpresa como te meta una mano como le hizo a Joshua de hecho es más Joshua fue a matar para los que no hiciste la pelea para los que no hiciste la pelea Joshua creo que fue le metió una derecha Andy Ruiz se tambaleó Joshua entró a matar y en una de esas Andy Ruiz le pegó un crochet de hecho Joshua lo había noqueado segundos antes segundos antes de su primer knockdown que Andy Ruiz además es un tío que bueno podría ser incluso calificado como obeso si mirásemos su estatura su peso y tal y sin embargo tiene una movilidad de manos sobre todo tiene una velocidad sí, brutal yo creo que para esta segunda pelea con Joshua se descuidó un poquito creo que le vino un poquito no sé si decir grande o si decir pronto tanto éxito tanto dinero tanto reconocimiento de hecho él él hablaba de que no sé si él concretamente pero su entorno hablaba de que había cogido esos kilos a posta para aguantar mejor la pegada bueno pero a mí a mí me parece un poco de bueno a ver cómo se justificó esto también dijeron que su plan era ir más ligero y lo mantenía hasta el final entonces yo no creo que con ese nivel de grasa que tiene le pueda beneficiar coger un poquito más de grasa no lo veo no lo veo ¿qué opinas de esa pelea de cómo la enfocó Joshua? Joshua Joshua hizo la pelea pues es como lo que decíamos hace un momentito Joshua hizo la pelea que tenía que hacer para ganar para dar espectáculo no desde luego que no pero hizo la pelea que tenía que hacer para ganar fue inteligente fue posiblemente muchos yo incluido esperaba mucho más de hecho yo esperaba mucho más de los dos pero tampoco se le pueden poner muchos perros a Joshua Joshua hizo lo que tenía que hacer para ganar un campeonato del mundo yo cuando veo esa pelea por un lado hay gente que dice bueno Joshua tenía miedo es verdad que incluso en la mirada se le veía un poco tenía miedo de que Candy Ruiz le cazase con una de esas que te caza con una y se puede acabar te apaga las luces pero también creo que Joshua demostró que tiene más más boxeo más arsenal de lo que se creía de él porque Joshua hasta ese momento había estado noqueando a todo el mundo y de una manera y sin embargo ahí bueno a ver no es Ali pero bueno demostró que tiene otro tipo de boxeo también yo no sé la verdad no sé cómo lo conceptuará la gente en cuanto a nivel técnico yo sé yo sabía que tenía mucho boxeo o sea Joshua es un gran boxeador un muy buen boxeador con mucha técnica con bastante pegada y quizás le falta a Joshua le falta desde mi humilde punto de vista ya te digo lo que a Wilder le sobra instinto de asesino lo que tenía Tyson también o sea es decir te veo te tengo delante te tengo que arrancar la cabeza sí sí un apunte solo ¿cuánto crees que el instinto de asesino de Wilder es innato suyo o bueno para los que no sabéis mucho el boxeo Wilder empezó a boxear porque tuvo una hija que tiene espina bífida entonces él creo que iba para baloncesto pero claro tenía que pasar por la universidad antes de no sé total que necesitaba hacer dinero ya y empezó a boxear como con 20 años en 6 meses estaba en las olimpiadas y ganó una medalla de bronce a los 6 meses de empezar a boxear y él decía que es que él o sea él era supervivencia es tengo que boxear para poder sacar a mi hija adelante o sea no es una elección son muchos factores que se juntan ahí son muchos factores que se juntan o sea creo que cuando tienes una persona de esas que es fuera de serie es porque hay muchas cosas que le han beneficiado beneficiado entre comillas claro que el trabajo es únicamente suyo pero bueno sí que es cierto que tienes una hija eso te presiona para adelante tienes ciertas cualidades físicas pues también te empujan un poquito para adelante y posiblemente pues haya más factores que se hayan juntado para sacar un tío que es uno entre un millón hablabais antes del tema de que Joshua ahora en esta última pelea ha sacado algo que no se le había visto me recuerdo un poco y quiero tirarte la pregunta por ahí un poco como le pasaba a Federer antes de que llegara sobre todo a Nadal y después Djokovic que era un tío que ganaba llegaba a la pista ¿quién eres? da igual no voy a estudiar tu juego si es que te voy a ganar y todo el mundo pensó que se iba a acabar cuando llegó Nadal y sin embargo el tío se mantuvo luchó de tu a tu 50-50 prácticamente y sacó lo mejor en el momento más complicado yo creo que los grandes grandes campeones es eso no es demostrar esa superioridad constante ante rivales pequeños sino cuando realmente tienes grandes rivales que es un poco lo que hacía Lee claro tienes toda la razón de hecho y se me ha venido raramente ese fue uno de los principales problemas de Roy Jones por ejemplo que era tan superior a los demás que todo el mundo se creyó que estaba dando un paseo por el campo y nunca se le reconoció de hecho que era uno de los mejores boxeadores Libra o el mejor Libra por Libra de aquel tiempo y fue por eso por su falta de haber tenido una oposición al nivel suyo prácticamente al nivel y eso es generacional o sea puede salir muchos buenos o solo tú ¿cómo ves el futuro del boxeo? el futuro del boxeo pues yo creo que el boxeo siempre va a estar ahí aunque haya auges temporales de otros deportes de contacto como fue en finales de los 90 a principios del 2000 el kickboxing se puso muy de moda ahora estamos viviendo una explosión del MMA pero el boxeo siempre está ahí siempre está ahí y cuando se acaban estas explosiones de fama de otros deportes pues la gente vuelve al boxeo yo creo que se mantiene ahí al final el boxeo en ese sentido yo creo que lo que tiene es una historia con unos ídolos unos referentes históricos que otros deportes estos pues no tienen y que bueno es un gran sí sí tiene muchísima historia el boxeo y por último la última pregunta que creo que es la más potente de todas al menos para mí desde lo que yo quiero aprender de esta entrevista es ¿qué te ha enseñado el boxeo y qué valores que es que puede transmitirle a alguien que se quiere iniciar en el mundo del boxeo? pues hombre es que me ha enseñado o sea me ha enseñado todo o sea yo prácticamente todo lo que soy lo soy gracias al boxeo o a lo mejor no gracias al boxeo pero sí que es cierto que yo he aprendido toda la vida todo lo que soy de la vida siendo boxeador yo he crecido siendo boxeador y me he hecho hombre siendo boxeador entonces todos los valores que he aprendido de la vida han sido relacionados directo o indirectamente con el boxeo pues con los valores intrínsecos del boxeo el honor el respeto a las reglas el respeto al rival el boxeo es muy como la vida muy como la vida es una pelea que puede ser muy fiera y muy feroz y muy dura a veces pero que te obliga a sacar lo mejor de ti mismo pero en la que bueno aprendes muchas cosas esa misma dureza te hace sacar lo mejor de ti eso es lo que te enseña a mi hay una cosa del boxeo en concreto que bueno esta expresión la he visto en tu instagram y la he visto en otros instagrams de boxeo y tal que es que al boxeo no se juega y lo interesante que tiene para mi esa expresión ya no es la parte esa dura de no bueno es que si fallas te pueden romper la nariz o te pueden no es como la vida en ese sentido es decir las penalizaciones van a estar claras es decir si tú tú en fútbol puedes hacer una mala jugada te pueden meter un gol o no o esto o otro tú en boxeo si fallas en algo te puedes comer un puñetazo en la boca y rápidamente tienes que adaptarte a eso si no te quieres comer otro que es un poco como es la vida en muchos sentidos claro aparte que al boxeo un poco la frase esa de que no se juega va un poco porque los riesgos que hay son importantes o sea no es que te lleves un puñetazo que es lo de menos al final te vas a llevar hay gente que se muere en el ring hay gente claro tiene lesiones serias que bueno al fin y al cabo son accidentes que es muy poco probable que pasen y que pasan muy poquitos pero están ahí el riesgo está ahí sobre todo y otra cosa que cualquiera que se sube perdona que te corte cualquiera que se sube a un ring tiene que saberlo y tiene que haberlo aceptado eso es y sobre todo algo que quiero hacer un apunte con esto es esos riesgos van con la competición boxística porque hay gente que tiene miedo a empezar a boxear porque tiene miedo de entrar en un gimnasio y que les rompa la nariz y es en plan una clase de boxeo no es eso si es una historia que se lleva oyendo lo primero que que te hacen cuando entras en un gimnasio de boxeo es pegarte un puñetazo en la nariz y te la rompen y tal eso es mentira yo entro en un gimnasio y lo primero que hacen es eso y al gimnasio no vuelvo y encima los denuncio claro pero no eso es es un mito completamente mito quería aclarar eso por eso porque bueno por un lado está como en cualquier otro deporte la parte profesional y lo que implica ser un profesional de este deporte y un poco creo que eso que has dicho de el riesgo de cuando alguien se subió en un ring que creo que ahí es donde también el preparador tiene que ser muy consciente de ese riesgo y de si su boxeador está listo para eso o no está listo y de si está haciendo lo que tiene que hacer para subirse ese ring no subir oye mira tío si no estás entrenando como tienes que entrenar tú no estás preparado para esto eso es por eso hay que garantizar que cualquiera que sea entrenador sea una persona competente y que sea una persona que tenga cierta experiencia y que sea una persona del mundillo no cualquier patán que se ponga ahí y que sepa que cree que sabe de vos y en realidad no sabe nada pues después de casi 43 minutos de pura gloria la verdad yo me lo he pasado es de las mejores entrevistas que me lo he pasado me alegro ha sido genial y además por mi propio interés personal claro y por ahí también y quién crees que oye tal Gaby muchísimas gracias por estar con nosotros un placer espero que le sigas metiendo mucha caña a Edu en entrenamientos futuros porque bueno a mí me gusta dale por hecho dale por hecho me voy a hacer sufrir de lo lindo perfecto y Edu como siempre encierra la entrevista que te va a gustar esta ocasión más lo que sea con tal de dejar de ser un paquete si hay que darle caña le damos caña y nada tío yo creo que que ha sido una entrevista en la cual hemos visto pues bueno la cara de Gaby boxeador la cara de Gaby reflexivo la cara de Gaby fan de boxeo y luego la cara de Gaby el hombre detrás de la etiqueta de boxeador otra de las cosas por las que queríamos hacer este podcast era desestigmatizar un poco la imagen que se tiene del boxeador como hemos dicho al principio y bueno creo que lo hemos hecho de forma bueno lo has hecho tú tú solo lo has hecho de forma más que segurada gracias a vosotros y poco más para los que estéis gustando este podcast por favor si queréis tenéis alguna pregunta de este estilo y tal a nosotros nos encantaría volver a tener a Gaby en un futuro entonces si queréis que en un futuro hiciese una entrevista en la que entrásemos más sobre el mundo del boxeo actual o cosas que queráis saber y demás pues dadnos el coñazo mensajes y demás y poco más hasta la próxima chicos un abrazo hasta luego chau chau Gracias por ver el video.